Tienes 27 años y un doctorado en economía. Puedes entrar a cualquier banco y pedir que te contraten con un buen sueldo. ¿Por qué te interesa la inspección bancaria? No me importa el dinero, solo de forma teórica. Golpea, cobra y vete. Beneficios, beneficios y solo beneficios. Sala se ocupará de Scope. Esperemos que pueda poner orden en esa madriguera. Usted es la inspectora bancaria. Nos vemos. Hay un vacío en las transferencias. Falta dinero. Cien millones. Nadie se va a enterar de eso. Un malentendido. Es que, ¿qué es si no? Querían silenciarme. ¿Estás diciendo que han intentado matarte? ¿Me están arrestando? ¿Por qué? ¿Qué están haciendo? Mucha gente quiere que Scope se hunda. Nadie te va a sacar de ese agujero. ¿Por qué harías algo así? Es un idealista. Pero mientras está. No te va a ir. Hay algo así. ¡Suscríbete al canal! No te va a salir de la canal.